Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 8 de copas y 9 de pentáculos. El 8 de copas representa la búsqueda interior, el abandono de lo material para encontrar la verdadera felicidad, mientras que el 9 de pentáculos simboliza la realización material, la independencia y el éxito financiero. El 8 de copas representa el momento de reflexión profunda, el abandono de situaciones o relaciones que ya no nos llenan emocionalmente. También puede indicar la necesidad de buscar respuestas en nuestro interior, alejándonos de las distracciones externas. El 9 de pentáculos simboliza la independencia financiera, el disfrute de los placeres terrenales y el éxito material. También puede indicar la importancia de la seguridad financiera y el disfrute de la soledad. La combinación de estas dos cartas sugiere la necesidad de buscar un equilibrio entre la satisfacción emocional y material. En el ámbito amoroso, puede indicar la importancia de buscar relaciones que nos llenen emocionalmente, sin depender de aspectos materiales. En el ámbito profesional, señala la importancia de disfrutar del éxito financiero, pero sin descuidar nuestra vida personal y emocional. En resumen, la combinación de estas cartas nos recuerda la importancia de buscar un equilibrio entre la satisfacción emocional y material en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.